Veo salir el sol cada mañana, veo entrar la luz por mi ventana Tus misericordias nuevas son cada mañana Tú me regalas hoy un nuevo día, llenas mi ser de gozo y alegría Sé que tú Jesús me cuidarás en este día Gracias te doy Jesús por la vida, porque mi corazón aún palpita Por las bendiciones que me das cada día Gracias te doy Jesús por la vida, porque mi corazón aún palpita Por las bendiciones que me das cada día Puedo sentir aún el palpitar, sé mi Señor que es por tu bondad Por tu voluntad es que estoy aún con vida Sé que es por ti que puedo respirar, es por tu gracia y tu fidelidad Cuán hermoso es sentir que estás aquí a mi lado Gracias te doy Jesús por la vida, porque mi corazón aún palpita Por las bendiciones que me das cada día Gracias te doy Jesús por la vida, porque mi corazón aún palpita Por las bendiciones que me das cada día No puedo describir tanto amor que tienes para mí Solo puedo decir que agradecida estoy contigo Gracias te doy Jesús por la vida, porque mi corazón aún palpita Por las bendiciones que me das cada día Gracias te doy Jesús por la vida, porque mi corazón aún palpita Por las bendiciones que me das cada día Cada día Cada día Tú me bendices Señor Tú me bendices Señor Cada día 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 Cada día